Este, como todos los viernes, le damos la bienvenida al maestro Simitrio Quesada, que comparte con nosotros conocimiento y nos deja tarea. El buen hablar. El buen hablar. Buenos días, Pedro. Buenos días a todo el auditorio. Es muy importante que todo lo que aquí comentemos lo llevemos a la práctica. Y en este sentido, estoy un poco triste, porque estoy fallando en mis intervenciones. Ayer que se dio el baile con Margarita, se exhibió espectacularmente un error en cuanto al uso de tildes ortográficas, en cuanto al uso de la acentuación. Tenía otro tema preparado, pero varias personas en redes sociales me han pedido que aproveche la oportunidad para refrescar un poquito la utilización de tildes, de acentos, que no es lo mismo. Y que vienen ad hoc por el día, además. Y que vienen ad hoc por el día. Esta es la imagen. Esta es la imagen ayer en el baile de Margarita en Fresnillo. Ojalá que estos pendones no los traigan hoy al baile en Zacatecas. A ver, hacemos el acercamiento. Es acá, ¿verdad? Y vamos a platicar por qué. De entrada, es una palabra que no existe. De nuevo, de entrada, luce raro. Brinca. Brinca. De hecho, se convirtió en la nota. Ahorita, tú sabes que las redes sociales tienen una gran resonancia. Y es la otra realidad. Entonces, la noticia no fue que se presentó Margarita en Fresnillo o que los gobiernos municipales y estatales festejaron a las mamás. La noticia ahorita es esto. No sé si ya tenemos el acercamiento. Para que se vea, ahí está. Felicidades. A ver, otra vez. Ahí va, ahí va. A ver, ahí va. Es que se toma su tiempo esto. Ahí está. Felicidades mamás. Felicidades mamás. Con una tilde innecesaria, si es que se quiere decir mamás. Lo que se quería decir... Era mamás. Mamás, por el contexto de la fiesta. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Bueno, mamás, así con tilde, no existe. Porque sería una tilde innecesaria. ¿Por qué? Voy a pedir la ayuda del equipo técnico tan valiosa siempre. Cuando... Perdón. No se ponga nervioso. No, no me pongo nervioso. El que se pone nervioso es el plumón. Cuando una palabra del español termina con N, con S, o con cualquiera de las cinco vocales, debe pronunciarse con un acento grave. Se llama grave porque se vuelve alta y luego baja. Grave. Pedro. Televisa. Y no llevan tilde. Entonces, si yo escribo televisa, no debe llevar tilde porque como termina en A, la ley del acento o de la pronunciación en el español, me dice que todas las palabras terminadas con vocal, con N o con S, deben pronunciarse con el acento en la penúltima sílaba, televisa. Entonces, estaríamos incurriendo en un error si yo le pongo la tilde aquí. No le hace falta. Si yo escribo Pedro, no necesito ponerle tilde en la E. Si usted se llamara Pedro, entonces sí le tenemos que poner una tilde aquí, para decirle al lector, mira, yo sé que la tilde debe ir aquí, pero como yo quiero que este muchacho tenga un nombre raro, que llame la atención, vamos a violar la ley y le vamos a cargar el acento aquí. Para eso sirve la tilde, para indicarnos que se está violando una ley natural del acento y que se va a poner acá. Entonces, esto es mamás. Segunda persona del singular, del presente de indicativo del verbo mamar. La Real Academia Española lo define como succionar o sacar de los pechos la leche. En la tercera definición, que es como muchos pícaros lo utilizan, es comer o engullir. O sea, alguien puede estar mamando aire, porque le falta, le falta el aire. Entonces, existe mamás y existe mamás. Lo que no existe es mamás con tilde en la A, porque esa tilde se vuelve innecesaria. Esto nos habla de que la subcultura de la falta ortográfica, de que no aprendimos bien la lección en la primaria, ya está llegando a los funcionarios. Ya está en los medios. En este caso puede ser el error de la imprenta. Puede ser el error de la supervisión. Tiene que haber un supervisor. Tampoco es justo para esta ciudad, que fue sede del primer Congreso Internacional de la Lengua Española, que cuando va cerca del plantel Roberto Cabral del Hoyo del COBAES, esté un letrero electrónico que diga Zacatecas Patrimonio Culturali, con doble L, Patrimonio Culturali de la Humanidad. O que Roberto Cabral del Hoyo, el nombre del cartel, esté en un señalamiento con V. Le decimos coloquialmente la V chica. O la V de vaca. O la V de vaca. Entonces, este tipo de errores, pues sí pueden ser del dueño de la imprenta, o del asistente, o de alguien que dijo, ahorita vengo, voy por un refresco, allí ponle... Pero para qué colocarlo. ¿No? Necesitamos que haya un supervisor. Necesitamos control de calidad en nuestros textos. Porque ahora ya no hay fronteras con el Internet. El error que se cometió en Fresnillo, ahorita puede estar en Medellín, Colombia. Claro. Y eso habla mal, sobre todo porque tiene los logotipos institucionales. Y claro que Miguel Alonso no tiene la culpa de que se escriba a mamas. O la directora del DIF. Pero aquí están los logotipos porque hay una confianza en que quien va a hacer el trabajo lo va a hacer bien. Por supuesto. Y de quien tiene que supervisarlo, así lo va a hacer. No podemos echarle la culpa al impresor, hay que tener una responsabilidad compartida. Maestro, pues muchísimas gracias. El tema es amplio, polémico y el tiempo es corto. Yo soy amigo de la gente que tiene buenas intenciones con el lenguaje, pero soy más amigo de la verdad. Y estas cosas también tienen que decirse. Y ahí está la tarea. Ahora para que si quieren hacer alguna cartita a las mamás, pues que sepan dónde poner la tila. Y que no le vayan a poner mamás. Muy bien. Maestro, muchísimas gracias. Un placer. Nos quedamos aquí con esto y por supuesto vamos con más información.